Tú sabes que soy loco contigo, tú eres loca conmigo Vámonos de aquí más, vámonos de aquí más Estoy loco por llevarte a pasear a un hermoso lugar Vámonos de aquí más, vámonos de aquí más Muchachita linda, muchachita loca Cuánto yo daría por besar tu boca Y si tú entendieras yo lo que yo te digo Es que yo también soy loco contigo Yo loco contigo, bebé Tú loca conmigo, contigo me quedaré Y sacarla del mundo y llevarte a pasear por ahí Y enseñarle la belleza que hermana de usted Siento algo profundo, bebé Que me tiene rendidito, rendido a sus pies Tú sabes que soy loco contigo, tú eres loca conmigo Vámonos de aquí más, vámonos de aquí más Vámonos de aquí más, vámonos de aquí más Muchachita linda, muchachita loca Cuánto yo daría por besar tu boca Y si tú entendieras yo lo que yo te digo Es que yo también soy loco contigo Tú sabes que yo soy loco contigo Tú eres loca conmigo también Dai Zoro y más Jerry el sonido perfecto Talent Music D.R.D. pa' Colombia D.F.I. Entertainment La compañía La compañía La compañía El hombre Tú sabes que yo soy loco contigo Gracias.